Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy prepararé jugo de zanahoria con beterraga. Bien, entonces vamos a cortarlo en trozos para poder licuarlo. Lo vamos a cortar en cubos y lo vamos a poner a la licuadora. De la misma forma vamos a cortar también la beterraga. Este jugo es buenazo, que lo vamos a consumir con toda la fibra, pero si ustedes no les gusta también lo pueden pasarlo por el colador para que lo bote en la fibra. Ya es buenísimo para el gastritis. Bien, acá ya lo tengo, ya lo corté en cubos, las dos zanahorias y las dos beterragas. Ahora vamos a agregar agua, agua hervida fría o agua mineral. Y ahí nomás, hasta cubrirlo un poquito. Listo. Ahora vamos a empezar a licuar. Bien, acá como ven, el este está un poco espeso, entonces vamos a agregarle un poco más de agua. Ahí. Ahora sí. Bien, ya está. Ahora sí lo vamos a retirar. Y vamos a... Yo voy a colar un poco la beterraga, porque tiene mucha fibra, como ustedes ven, tiene bastante fibra. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a pasar con un colador, un poco. Solamente una parte. Una parte de... Porque hay mucha fibra. Si a ustedes les gusta, lo pueden consumir con toda la fibra, no hay problema. Ya. Hay que aplastarlo bien, no hay que perder nada de este rico jugo. Listo, ahora sí. Entonces, acá como ustedes ven, acá lo que me sobra, vamos a agregarle. Y así me queda menos fibra. Listo. Listo. Si ustedes, por ejemplo, acá no le echen nada de azúcar, pero si ustedes desean, lo pueden agregar unos dos cucharitas de miel de abeja. ¿Ya? Miel de abeja, pero si no les gusta, así nomás. Entonces vamos a servir. Miel de abeja, así, bien, así me quedo. ¿Ya? Este vaso de... Ustedes pueden consumirle, si desean, dos, tres vasos de jugo, buenazo para el gastritis. Bien, amigas, amigos, espero que ustedes se animen a preparar. Esto fue todo por hoy. Estaré bajando más videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.